Y que pasa a todos chavales, estoy en este vídeo y os traigo un nuevo vídeo un poco interesante, vale Como veis estamos en el mapa de puerto, bueno si es que lo estáis viendo, pero estoy con Jack y estoy pues por aquí Eh, vale, viendo, viendo, viendo el mapa de puerto, que os parece Como lo veis, lo veis bien, lo veis, lo veis mal Todo chachi, todo no chachi Eh, vale, he conseguido salirme del mapa de puerto, vale Eh, con una especie de glitch que hay, vale, o sea Como estáis viendo, a ver, estamos viendo el mapa, o sea, podemos llegar al barco este de hecho No sé si se puede, si suelto yo la taquilla, no sé si moriré o no Pero bueno, podemos ver como es el mapa alrededor, vale, o sea Se supone que el mapa de puerto está enfrente, vale, esto es todo lo que hay alrededor suyo En plan los barcos, todo, bueno, pues más barcos ahí, se supone que esto es un puerto, ¿no? Pues son los muelles Y vamos a ver por ejemplo este barco, a ver que tiene por dentro Si es que tiene estructura dentro, o no tiene estructura dentro Si es solo en plan carcasa, como suelen hacer en los videojuegos Y vamos a ver que, vale, es solo carcasa, vale, o sea, por dentro no tiene nada Bueno, o sea, tiene un poco por dentro, pero no tiene O sea, es solo más visual para que tú lo veas de lejos y sepas como que hay algo ahí O sea, no es sólido, por así decirlo, ¿no? Y como estamos viendo, pues aquí estamos en el barco Eso sí, el agua es un poco rara a estas alturas, ¿no? O sea, no sé si se supone que estamos debajo del barco Y el agua no tendría que tener estas formas, pero bueno A ver, si queréis saber como me ha salido del mapa, ¿vale? Dejadlo en los comentarios y haré un video explicándolo Porque lo que quiero hacer ahora es ver en cuantos mapas te puedes salir, ¿sabes? Por ejemplo, puerto es uno No sé si te podrás salir en más, ejemplo, reclamado O algún otro mapa, ¿vale? Y a ver, está interesante esto de salir del mapa, ¿vale? Porque ves un poco como es o cuánto nivel de detalle ha puesto de Coalition En todo lo demás, ¿vale? Porque no siempre lo que uno juega es lo que más detallado tiene que estar, ¿sabes? Yo que sé Si de repente ves que una compañía también detalla lo que hay fuera del mapa Dices tú, hostias, pues... Pues sí, pues sí que está Chidorri, ¿no? Y bueno, básicamente esto, a ver Se supone que esto es la parte donde están los bots Que es el respawn, ¿no? En teoría, a ver Bueno, esto se supone que es un garaje Vale, si este garaje está en el spawn, a ver Vamos a ver En el spawn... Bueno, aparece en el mapa Apareció en el mar ¿Vale? Ahora mismo estamos en ese spawn ¿Vale? Entonces, están siguiendo por aquí, pues, los robots que hay, ¿vale? Se supone que estos son... Como los de GO4 Los constructores, ¿no? Por así decirlo Bueno, aquí hay una barrera, ¿no? ¿Sabes que aquí hay una barrera? A ver A ver A ver Sí, hay una barrera aquí ¿Pero puedo ir por aquí y por algún lado? No, no No me deja ir ¿Y por fuera, entonces? Vale, o sea, esto se supone que son... Hay barreras en plan que no las puedes pasar Pero, no sé Si yo he entrado aquí Me tendrías que dejar Bueno Bueno, tú que ahora no me dejas, tú ¡Eh! Tú que no me dejas, tú ¡Tú! Aquí me puede dar No, aquí me puede dar Interesante, interesante Vale, entonces Si nosotros nos metemos por aquí ¿A por aquí se puede ir a algún lado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No se puede? ¿Sí? ¿Sí se puede? No, no se puede Vale, entonces Eh... Y por aquí no puedo salir Muy interesante esto, la verdad Muy interesante Así que nada, ¿vale? O sea, esto se puede Se puede explorar mucho más Lo que pasa es que no sé por qué He sido tan retrasado De meterme otra vez al mapa, ¿vale? Pero bueno Si queréis que haga un vídeo Explorando el mapa entero O intentando salirme de más mapas O explicando cómo salirse del mapa Eh... Dejadme por los comentarios Y decir Oye, pues sí Que sí que quiero que hagas esto Y lo hago, ¿vale? Esto es una especie Es un glitch, ¿vale? O sea, no... No te pueden banear por esto, ¿vale? Eso es una cosa del juego Y ya está Así que nada Si queréis que haga un vídeo de esto Dejadlo por los comentarios Y yo lo hago, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo Suscribirse para más Dejar un buen like Comentar como siempre Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego